Hola, hoy les vamos a enseñar a utilizar Moobly. Para los que no les sepan, Moobly les permite crear animaciones con unas imágenes predeterminadas, como pueden ser estas, o unas imágenes personales. Moobly incorpora una herramienta para facilitar la búsqueda de objetos o imágenes en las que incorporas el nombre. También les permite crear texto y manipular las imágenes. También puedes importar imágenes desde tu ordenador, vídeos o clips de audio en estos botones. Estas imágenes son imágenes que hemos importado de nuestro ordenador a Moobly. Para importarlas es tan fácil como en estos botones de aquí seleccionas imagen, el altavoz o el micrófono, según quieras subir una imagen, un audio ya pre-grabado o grabar tu propio audio. Estas son imágenes de Moobly y con esto se desplaza hacia la pantalla y en esta rueda se indica cuándo quieres que aparezca la imagen y el periodo que quieres que aparezca. Clicando en la foto os aparecerá al lado de ella el nombre y debajo os pone Choose Animation. Esta opción solo está disponible en ciertas animaciones y por ejemplo tiene la opción de andar, como en este caso, pero también de desplazarse, volar y de moverse para facilitar las animaciones. También se incluye una barra del tiempo como esta que es para aumentar o disminuir el tiempo que dura la animación. Y eso es todo. Esperamos que os haya servido.